La pobreza, la miseria, la desesperación, la falta radical de expectativas y de futuro que padece la población de Haití es la primera y principal causa de la crisis política que vive el país. Por eso apoyo los llamamientos que se hacen en esta resolución para restaurar el calendario electoral del país y corregir el conflicto constitucional y los esfuerzos para que cesen la represión y la violencia desatada por bandas organizadas. Pero la primera condición para que la democracia y los valores de la paz y la convivencia se abran paso en un país que ha sufrido demasiado es propiciar una profunda transformación económica y social que requiere apoyo exterior. La palanca que realmente puede transformar la situación se llama justicia social y necesita ayuda al desarrollo, economía social y reparto de la riqueza. Nos obliga también a garantizar que todas las empresas europeas que operan en aquel país aplican en sus actividades los valores de la Unión. Y por supuesto, debemos cumplir las reyes internacionales de asilo para acoger a quienes huyen de la persecución.